¿Cómo que Karen dice que...? Yo entrego, ¿sabes? Todo el mundo en la calle migrando malo malo. Yo, ¿qué está pasando? Se levantó. Se levantó. Bueno, él está comiendo, supone que está despierto porque no come dormido. No, pero se va a un viaje y se duerme. Ah, se va a un viaje, ok. Gracias por estar una vez más con nosotros. Aprovecho para decirte que te suscribas a este canal. Suscríbete, compártelo, dale like, deja tu comentario. Si no te gusta, como dice Javier, no, yo, eso de los dislikes, no. Kari, ¿qué tenemos para hoy? Estamos en un montón de la vida. Comenzamos con la transformación del negocio de Kari, porque este es el negocio de Kari. O sea, no, eso de lo Kari, no, no. Ya es el negocio de Kari. La cocina, ¿verdad? No es esto que está aquí, estamos sentados en otra área. El estudio, exacto. Me gusta el estudio, el Sweet Bite Studio. Este... Sweet Bite Baking Studio. Le vamos a presentar el área y ya en este momento le están montando el aire. Ahí está la buena gente de Infinity Cool Air. Así que vamos para allá. Aquí estamos. Están viendo por primera vez lo que va a ser el Sweet Bite Baking Studio. ¡Ah, diablo, sí, ya está gente monta eso ahí! Increíble. Ahí está ya el aire instalado. Bueno, la consola, el área de acá. Y aquí están viendo por primera vez lo que son las facilidades. Yo creo que... Yo creo que yo estoy más pompiado de Kari. La verdad es que esto era algo que veníamos trabajando desde hace tiempo. Era un sueño. Y ya pues se está haciendo realidad. Y la verdad es que yo estoy súper pompiado con esto. Aquí está la gente linda. Bueno, la gente buena. ¿Por qué lindos no son? La gente buena de Infinity Cool Air. Todo bajando. Ya me vale 20 pesos más la instalación. Por payasín. Este, aquí está la unidad de... Esta es de 36.000 BTU, ¿verdad? 36.000 18.000. Ahí está. Ahí está de X. Y... Anyway, le vamos a dejar la información aquí de Infinity Cool Air. Los mejores. Trabajamos la isla completa. Podemos hacerle el trámite del booking. Yo voy a cobrar el 10% solamente. Así que verás. Por ahí viene la tubería. Y pasa por aquí, por este bañito. Ahí falta la gente que viene. No, no. Por eso sí, sí. Todavía falta. Estamos presentándole el proceso. Gente seria. Esto nos lo están instalando ahí a los culo de G. Y va la cosa. Sí. Ya. ¡Viva! Gracias por ver el video. ¿Estás contenta Kari? Ya no te vas a asar. Estamos ready con la consola encendida. Metí en high para que enfríe esto aquí rápidamente. Kari, ¿cuál es el próximo paso aquí? Es tirar la línea de gas. ¿Y después? Y después tubería y traer todo para acá. Fregadero. Yo la verdad que aquí estamos... Porque yo pienso que la estufa tiene que estar aquí. Y el fregadero debería estar aquí. Ustedes que saben de Control Zoom y eso me corrigen. Pero si el cilindro que va a estar allí, pues la estufa debe estar aquí. Entonces el fregadero yo lo pondría al lado. ¿Por qué? Porque esto que está aquí es un baño. Y entonces yo entiendo que la tubería la sacarían de algún sitio aquí. No sé. Pienso yo. La verdad es que yo no sé de esto. Ustedes me dejan saber. Me escriben aquí y me dicen. Pero a menos que uno ponga la tubería por otro lado. Pero yo creo que lo más fácil es sacar una tubería de afuera y meterla por ahí. Yo creo que lo más fácil es poner el fregadero aquí y la estufa aquí. Pienso yo en cuestión de cosas prácticas. Y esto está soplando bueno. Entonces pues aquí se pone una mesa en el medio. Grande, ¿verdad, Karen? Para que usted prepare sus bizcochos. Hay que comprar unos racks. De estos de los que tienen en Costco. Hay que ir a buscar dos por lo menos uno. Y entonces seguir preparando esto aquí. Sacar estas cosas. Pero esto va a quedar de chaua que yo tuve la cara. Yo estoy más pumpio que ella. No me quedo. Niño, esto es un sofá bueno. No, no. Se lo pone en la cama aquí. Así que... Vamos a tener un área de sofá. ¿Ah? Un área de sofá de descanso. Ah, sí. Hay un área de correr para el niño. Para Manuel Santillán. ¿Qué pasa aquí? Ocho pies y tres cuartos. ¿Cómo estaba? Ocho pies y tres cuartos. Ahí está. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué trabajo más profesional? Mira eso. ¿Verdad? Eso no es ahí a lo loco. Tirando cablerías por el cemento para afuera. Mira, mira, mira. ¿Está en Guantamaría? ¿Qué? Dímelo, Javi. ¿Cómo te consiguen? Al 787-425-0463. Ahí está. De lunes a viernes me llaman ahí de 8 a 5 de la orden. Si no contesto, deje el mensaje. ¿Atendido por su propio dueño? Su propio dueño. Y 28 años de experiencia. Bajo nueva administración. Eso no es todo. Pero ahí está. De hecho, para que Gary no me dé calor ahí, ya saben, tú trabajas toda la isla, ¿verdad? Acá de Javi. Bueno, en instalación hasta Arecibo y hasta Ponce. Ahí está. Así que estamos en Guayama, que estamos ahí. Y Fajardo, para allá tú trabajas. Sí, no, para allá todo completo. Ahí está. Completito, completito. Así que Infinity Air Condition, ¿verdad? Infinity Cool Air. Infinity Cool Air. Porque es aire frío. Es aire frío. Así que aquí le voy a poner el número de teléfono. Se comunican. Y ya saben, gente seria, gente trabajadora. Gente que está montando cosas bien. No esos cortes de circuito que la casa le coge fuego. Así que en confianza. Ya terminamos todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado. Y ahora estamos saliendo a hacer una entrega de un bizcocho. Y estamos haciendo exactamente lo que Gary critica. Y lo que Gary siempre me dice que no se debe hacer. ¿Qué es? Transportarlo en la falda. Nunca, bajo ningún concepto, usted va a llevar un bizcocho en la falda. Pero, ¿qué pasa? Los pisos del carro están ocupados. Que es verdad, la forma correcta que usted lo llevaría es eso, ¿verdad? En el... En el... En el... Ay, Dios mío. No en el asiento, no en la falda. No en la capota, no en el baúl. Pero como la que lo puedo arreglar soy yo. Exacto. Si ella la daña, ella lo hizo, ella lo arregla. Pero se supone que usted lleve ese bizcocho... En el piso, ahí está. Pero nada, como car... En el baúl. Ah, en el baúl sí. Sí, sí, en una superficie... Plana. Ok. Y guíe con precaución. Yo estoy guiando con precaución. Sí. Así que eso es lo que usted no debe hacer. Pero nada, ella es una experta. Solamente personas expertas en este tipo de movimientos lo pueden hacer. Y vamos a entregarlo... Inmediatamente... A la derecha. A la derecha. A la izquierda. Cari siempre confunde la izquierda con la derecha. ¿Cómo que Cari dice que... Yo entrego, sabes, todo el mundo en la calle mirándome, mamá, eh. Mirándome raro. Y Cari, diálogo, qué famosa estoy que todo el mundo me mira. No, no, yo qué caramba tendré yo en la cara o algo. ¿Y qué era? Cuando puse esto a revés. Ay, Dios mío, Adrián, tú tienes a tomar ahí loca. Pues... Y con pelo recogido y todo, o sea, que el tico se veía. Ah, la costura. Yo no me di cuenta, de verdad, que... En verdad yo me di cuenta, pero la vez que se jodiera. No, mentira, mentira. No, yo no me iba a dar cuenta. No, no, pero como voy a dejarla. Oye, los otros dos días, es tú un don que acababa de comprar una bicicleta y me dijo, oye, tú puedes ir, me ajusté el asiento. Ah, chico, y cuando yo miré, tenía un maón. Obviamente, tú no lo voy a fitiar a alguien así. Como que, ah, la cuestión era que subirle, acomodarle el asiento. Y el maón tenía el 32-32 pegado en la batata. Y a mí me da una vergüenza terrible. Yo decirle eso a una persona, ¿sabes? Como que es algo bien incómodo. Y yo busqué la forma de eso. Él habrá pensado como, ¿qué le pasa a este que me está sobando? Este, yo acomodándolo, papá, lo dejé por la batata. Y bien sutilmente le arranqué el 32x32. Y fue algo, pues que yo me voy a llevarle a la tumba, tú sabes. Una buena gestión sin que nadie se diera cuenta. Pero eso de decirle a alguien que tiene el cíper abierto. Que, oye, que si ustedes me ven con el cíper abierto, me lo dicen. Porque peor es estar por ahí. Estoy enseñando. Si tengo una camiseta revés, me lo dicen también. Ajá, pero que es algo que como que uno dice, mira, permiso, tienes un moco. O sea, eso no está fácil. O tienes algo en el diente. Ajá, a ver. En el doble. Tienes algo ahí, sí. Hemos hecho una parada, a petición mía, porque a Karin no le encanta, pero hemos hecho una parada a comprar felicidad. A comprar alegría. A comprar años de vida. Aquí estamos. Lechonera. Si usted sabe dónde estamos. No hay que decir dónde estamos. Usted sabe dónde estamos. El detalle de uno comprar lechón es que siempre es una lotería. Este, usted puede ver. La última vez que vine, me sirvieron brutal. O sea, como que los cantitos de lechón que me echaron eran riquísimos. De los que se van hilitos, que son los que a mí me gustan. La vez anterior me echaron que lo podías echar al zafacón. Que eran los cantos esos que son como que todo duro, no sé. Así que vamos a ver cómo está hoy. Tengo fe de que vamos a dar otro palo con el lechón de ese de hilito, que está pegadito al cuero, bien rico. Así que vamos a ver. El Karin está en ese proceso ahora mismo. Obviamente, arrocito con gandules, guineo, yuca. Ahí viene Karin. Ahí viene Karin. La veo entusiasmada. A ella no le gusta el lechón. Vamos a ver qué nos dice. Háblame, Karin. ¿Cuál es el feedback? ¿Qué presentimiento tienes con el...? Bueno, la parte era la buena. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Si usted llega a la casa y tiene buen lechón, es un día para usted someterle a la lotería. Muy probablemente yo me voy a meter por aquí. Vamos en Victoria, vamos para casa entonces, a ver qué tal la calidad del lechón que nos dieron. Les dejamos saber en unos 45 minutos. No, como 35 minutos vamos a estar llegando a verla más o menos. Vamos para allá. De verdad que a mí me da pena la gente de Caguas, mano. Yo los tengo agarrados del corazón porque es que cada vez que yo paso por aquí y yo veo esto, digo, que la verdad es que se mueve, sí. Hay que decirlo. El taponcito no es como que está para agua y bien brutal, pero tú coger este tapón todos los días para ir a tu casa no está fácil. Y si te tiras por la autopista, peor todavía. Diablo, mira este hombre, lo explotó la goma. La verdad. Hemos llegado. Yo empecé a editar el video. Kari empezó a comer ya. Quiero ver... Kari, pues no hay ningún rostro de felicidad, pero como les he dicho a Kari, no le gusta el lechón. Ah, ok, porque tú pediste un servicio para ti. Me estuvo raro porque pues como que a ti nunca te gusta. Pero como pensé que era lo bueno. ¿Y no era lo bueno? No, Hacho, no me digas, Kari. Pues, hermano, yo creo que... Más o menos, más o menos. A ver. Ah, no, pues tú tienes mejor que el mío. Está bueno. Yo creo que... Yo creo que pues... No somos unos perdedores y no somos unos ganadores. Empatamos. Estamos ahí. Está bastante bueno. Tengo mucha hambre. Adrián está en una chulería, ¿verdad? Él se pasa mirando a uno y burlándose solo. A ver, él... O sea, tú estás... Míralo. De repente tú estás por acá y él está ya como que riéndose solo, con las manitas agarradas y es un bien chulo. Es la que está chulísima. Anyway, dejen su comentario. Esperen más videos de esta semana. ¿Qué más les tenía que decir? Suscríbete. Van a seguir pasando cosas. Yo estoy viendo la Comai. Soy yo el que la está viendo. Así que no piensen así que Kari está viendo la Comai, que después se molesta. Nos vemos mañana. Gracias.